de Abogael, me siento muy contento el día de hoy, ya que es mi primer hijo, imagínense toda una emoción tremenda, siempre soy agradecido con Dios, porque los bendijo de muchas maneras, y puedo llegar a un colecto con una directora a cargo de toda una hermosa gestión, a cargo de la Miss Vanessa, también una excelente maestra, que siempre voy a pedir muchas, pero muchas bendiciones para ellas, porque ha podido contribuir en cada uno de mis hijos, y me siento muy contento como padre, porque me siento orgulloso de que él ha podido avanzar, ha aprendido mucho, se ha desarrollado bastante, y especialmente ha conocido muchos amigos, muchas personas que le ha permitido compartir durante todo este tiempo, en realidad para mí es un honor y todo un gusto de poder haber conocido tan hermosas personas como los padres de familia, quizá con poca convivencia, pero para mi hijo es muy importante haber conocido muchos amigos de estos tres años, muchas pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes, toda la familia de Tiago Gael, gracias.